Para entender el mundo, esta semana nos trae la recta final en la elección presidencial en Venezuela. Gana la izquierda en Francia y los 75 años de la OTAN. En Venezuela, el pasado 4 de julio, empezó la carrera presidencial, las campañas, para las elecciones que serán el 28 de julio. Y les cuento, hay 10 candidatos inscritos, de estos 10, 8 no tienen oportunidad, pero hay 2 que sí tienen una gran oportunidad. Uno, Edmundo González, el candidato de la oposición que representa el cambio en Venezuela. Y el presidente Maduro que busca la reelección y representa el continuismo. Las encuestas dan por ganador a la oposición, a Edmundo González, pero hay que decir que en las últimas semanas el presidente Maduro ha visto su popularidad aumentar. Esto debido a temas como, por ejemplo, los subsidios CLAP, subsidios para la alimentación básica en Venezuela, que le ayudan a Maduro. También hay que decir que Maduro controla los medios de comunicación, lo que ha relegado la campaña de la oposición a simplemente las redes sociales, que de todas maneras son importantes. Les cuento, además, en Venezuela hay, en este momento, 28 millones de habitantes, 21 millones están habilitados para votar por fuera. Hay 7 millones y de esos 7 solamente se habilitó el voto para 69 mil, es decir, un 1% de la población que está por fuera. Esto es una ventaja para el candidato Maduro, ya que la oposición por fuera tendría muchos más votos. En Francia ayer, en la segunda vuelta de las elecciones legislativas, ganó la extrema izquierda en una victoria sorpresa, porque hace una semana, en la primera vuelta, había ganado la extrema derecha. ¿Qué pasó entonces? Pues que precisamente esa victoria de la extrema derecha generó toda clase de incertidumbre en el centro y centro izquierda que decidieron durante la última semana movilizar sus bases electorales y lograron desbancar a la extrema derecha y quedarse con el triunfo dejando a la derecha de tercero ayer en las elecciones. Ahora, si miramos este gráfico acá, vemos que en Francia, entonces, ganó, sí, el nuevo Frente Popular, pero de 289 sillas que se necesitan para la mayoría, ninguna de las tres grandes fuerzas tuvo esa cifra. 180, 160, 140 son tres bloques en los que quedó dividida la Asamblea Legislativa, ninguno con mayorías. Quiere decir que les va a tocar hacer coaliciones, tanto a la izquierda, que se siente empoderada para mover su agenda, pero necesita a los otros, como, más importante aún para el presidente Macron, que no tiene cómo mover su agenda de gobierno, sino hace coaliciones entre fuerzas políticas muy disímiles y muchas veces enfrentadas entre ellas. Por eso, se está hablando de una posible parálisis durante tres años en el gobierno de Francia. En Washington esta semana están reunidos los líderes de la OTAN para su cumbre anual y sus 75 años. Esto en un momento en que están enfrentando el mayor reto de la OTAN, la guerra en Ucrania. Y es que recordemos, la OTAN nace para defenderse de los avances expansivos de la Unión Soviética después de la Segunda Guerra, pero también, muy importante, para incluir a Estados Unidos en la defensa de Europa. Y ahora, con el reto de la OTAN, esto se hace más evidente que nunca, porque este es un gran reto y la Rusia sigue siendo un expansionista. Es más, la guerra en Ucrania empezó porque Rusia se sentía amenazada por Ucrania ingresando a la OTAN. Y les cuento, la OTAN es una organización que hoy tiene 32 miembros y un promedio de 1.26 trillones de dólares es su gasto de defensa en los últimos 10 años. Gasto que puede verse en entredicho, uno, si gana Trump las elecciones, que ha dicho que no estaría muy dispuesto a darle más plata a la OTAN, pero también con las elecciones de la izquierda en Francia. Grandes retos para esta organización. Buenas tardes. Buenas tardes.